¿Qué tal a todos? Aquí el soldador Vulcano con otro nuevo video Ahorita, hace un par de horas me acabo de encontrar este gato tirado en la basura Pensé el gato gratis, pero desafortunadamente no funciona Esto puede ser una de varias cosas, ya puede ser que los empaques no estén funcionando bien Que se hayan roto y ya no pueda bombear bien O solamente que le falte pues meter más fluido hidráulico Que es lo que espero que sea Ahí chequeé si estaba bien cerrado este también, ya está Este otro tornillo que está de este lado también ya está Así que fui a Walmart y compré un aceite hidráulico para gatos por 3 dólares Y vamos a ver si podemos hacer que tengamos un gato hidráulico por 3 dólares Lo que yo pienso es, como dije, creo que le falta el líquido hidráulico Para rellenarlo Vamos a necesitar que quitar este, esta bolita como de goma que tiene arriba Porque este lo podemos quitar con un desarmador plano Y vamos a ver lo que hay debajo Bueno, no sé si alcancen a ver Ya lo quitamos y no se ve que tenga pues nada de líquido Se ve que está seco O sea que son más o menos buenas noticias Vamos a rellenarlo como dije Pero antes vamos a querer quitar Este tornillo Con el que lo usamos para subir y levantar Podemos quitarlo con cualquier cosa Ok, ya lo quitamos Hicimos eso para poder ahorita Cuando lo llenemos, bombearlo Y dejar que baje más el nivel Vamos a ver Ahora si vamos a empezar a llenarlo poco a poco Parece que si estaba vacío Y ahorita sigo grabando ya cuando Pues ya esté lleno Ok, no sé si se alcance a ver bien Pero Ahí ya ahora si se ve Pues bastante lleno Ahora si lo que vamos a hacer Vamos a hacer bombear nada más unas cuantas veces Si se va a tirar líquido por aquí es normal No sé si se está bajando Ahora vamos a tener que limpiar todo eso Ok, ya que lo volvemos unas cuantas veces Vamos a poner el tornillo de nuevo Este que quitamos de aquí Y después vamos a poner el taponcito de nuevo de arriba que estaba pues tapándolo de el gato Ahora si como dije ahí todavía sigue pues bastante lleno Ahora si ya nada más vamos a volver a poner el taponcito que lleva aquí arriba Pues ya estaba un poco más difícil de meter De lo que fue sacar Y ahora pues Déjame rechoco que todo esté Bien apretado antes de Hacer La primera prueba después de Haberlo rellenado Parece que todo está bien Ahora si vamos a ver Así es que empieza a levantar Perfectamente Y pues Así es como pueden arreglar Un gato que ya no está subiendo En una de las formas Si tiene algún empaque roto dentro Esto va a ser un poco más difícil Aquí desarmar todo Pero Esta vez Tuvimos suerte Nos encontramos este gato tirado Parecía que ya no funcionaba Pero lo único que necesitaba era Pues que se rellenara con Líquido hidráulico Y pues este Ojalá y les haya servido en algo Y les ayude a arreglar su gato Y pues ahora si Esto va a ser todo por este video Y nos vemos Hasta la próxima Larga vida y prosperidad ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.